¿Cómo va a empezar a decir eso a Pancha? No. Pero no se refiere a no, solo le gusta mover la cabeza. Acaba de darse cuenta que puede mover la cabeza. ¿Sebastián? Ya se tragó el pan. No, él está casi todo solo. Está haciendo el, ¿cómo le hemos? No. ¿Sebastián? No. ¿Ya te tragaste todo el pan? Sí, ya se lo trago. Más pan. Se va poniendo bravo. Ahora sí ya se lo trago todo. Hola.